Hola mi gente, después de saludarles les voy a indicar cómo adquirir semillas de piña. Mientras se corta la fruta, las pequeñas semillas negras se encuentran alrededor de 3 octavos de pulgada desde el borde exterior. Se retiran con un artefacto punzante. Las coloco en un colador para enjaguarlas. Las coloco sobre un papel toalla y la humedezco. Cubro las pequeñas semillas. Coloco la pieza dentro de una bolsa plástica con cremallera. Cierro la bolsa para ésta ser colocada en un lugar donde la temperatura sea de 65 a 75 grados Fahrenheit. Pasadas varias semanas así han germinado las pequeñas semillas de piña.